Cuentos de terror en las más buenas de Teleritmo Bueno, ya nada más estoy esperando a que lleguen mis amigos porque pues ya es hora Ya están las palomitas hechas, ya están los caramelos, los dulces porque hoy es Halloween Hoy es noche de brujas y pues me voy a fijar a ver si ya están en la puerta Porque ya es demasiado tarde ¡Ah! ¡Ah, canijo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la lámpara? ¡Chiquaguaguas! No, no, pero si pague la luz No prende Voy a ver los fusibles ¡Ya llegaron! Voy a ver los fusibles Chicas, ¿seguras que es aquí? Sí, aquí me dijo Pollo Recuerden que el día de hoy es el programa especial de Halloween de las más buenas Que por cierto no han llegado a las más buenas ¡Qué horrible eres! Sí, sí llegaron ¡Pollo! 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 No se ve nada Está muy oscuro Me da miedo ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Alguien me picó el trasero? ¿Quién está? Pero se supone que no hay nadie ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Oigan, y si mejor nos vamos Me da miedo Ya me quiero ir Mejor Si se fueras que era aquí Yo no me apoyo Yo no veo a nadie Pues aquí grabamos ¡Ay! ¡Qué te espaya! ¡Aquí te espana! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Espérate, espérate! ¡Colpealo! ¡Espérense! ¡Soy yo, chicas! ¡Soy yo, Freddy! ¡Ah! ¡Freddy! ¡Ah! Tranquila, 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 amiga Es Freddy Mesa, mira ¡No! ¡Eso oficial! Ella, él no es Freddy Mesa Él es Freddy Mesa El oficial ¡Ah! Me asusté ¿Ustedes también vienen a ver El especial de Halloween De las más buenas? Sí Y todo esto me recuerda A una historia Que déjenme les cuento ¡Cuenta, cuenta! Había una vez Dos chavas Que iban juntos en la escuela Y una de ellas Estaba enamorada De los dos chicos más guapos De toda la escuela Y otra vez Que yo digo Que yo tengo Que yo tengo ¿Entonces crees que tú me puedas ayudar a saber si puedo obtener el corazón de Rubí? ¿Qué? ¿El corazón de Rubí? ¿Cómo que el corazón de Rubí? ¿Pero por qué te fijas en Rubí? ¿No me estás viendo a mí que soy mucho mejor que ella? Bueno, ya, ya no te enojes, era nada más una pregunta. ¿Puedes predecirme mi futuro o no? Bueno, está bien. En este momento leeré las cartas de tu futuro. ¿Estás listo? Sí, sí. Barajéamela. ¿Y por qué mejor no me la barajeaste a mí? ¡Ay! ¡Las cartas, estúpido! Las cartas, las cartas. Ok, ha llegado el momento de saber tu futuro. Ok, sí, está bien. Mira, la primera carta me dice como que tú tienes algún problema en tus manos. ¿Sí? La segunda, que tienes una relación con alguien. Yo veo una relación en la que los veo rodeados de hierbas. ¿Tienen algo que ver con las hierbas? ¿Eso es verdad? Fíjate cómo aquí me está marcando muy fuerte. Que él te pega. Él te golpea. Te maltrata como con una tabla. Pero mira, en este ya me dice algo muy diferente. Que una mujer va a venir a tu rescate. Es una mujer blanca. Mira, Alfredo. La siguiente carta es la quinta y es la más importante. Esta carta va a ser la que defina todo tu futuro a partir de este momento. ¿Estás listo para verla? Sí, 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 estoy listo. Ok, perfecto. Ahí vamos. Es, es, es... La muerte. No, no, eres una bruja. Eres una bruja. No, no, no. No, no, eres una bruja. Ah, güey, no, llegamos a la fiesta y ya me dice. Muy chida la fiesta. Ay, ahí vienen estos muchachos tan guapos que están, pero... Bueno, no tanto como Cristóbal, porque Pollo, pues... Ay, como que está medio desinflado y Brian... Pues, ay, más o menos. Déjenme les tiro rollo a ver qué pasa. Ey, chicos, chicos, hola, ¿cómo están? Bien, bien, pero tenemos que jugar videojuegos. Adiós. Ey, pero chicos, chicos, vengan tantito nada más. ¿Qué quieres? ¿Quién te conoce, loser? Ay, malditos. Pero un día me vengaré y me las van a pagar, ¿eh? Ay, 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 discúlpame. No, no te preocupes. ¿Estas son tarjetas de tarot? Sí. Me gusta leer el tarot. ¿Y tú sabes de esto? ¿Por qué? ¿Te gusta el tarot? Pues, más o menos lo entiendo. Perfecto. Entonces creo que tú y yo seremos muy buenas amigas. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Sabrina. ¿Y tú? Yo me llamo Morgana. ¿Ya viste lo que tenemos ahí enfrente? Pues, si es la maestra, todos los días la veo. No, hermano. Mira aquí enfrente. Las chavitas estas. Ay, es la ordinaria Sabrina. No tiene nada. A mí se me hace que tú y es maestros, maestros, maestros. No, no te gustan las chavas. Ya, estoy leyendo el artículo que no se creó maestros. Ay, chis. Mayatón yo. Claro que no. ¿Soy bien hombre? Bueno, tal vez porque lo intenté besar el otra vez piensa eso de mí. Pero no, no, no. Me gustan las mujeres. Creo que me gustan más las mujeres. Sí, yo creo que sí es. Aunque no está nada mal el pollo. No, no, no. Somos amigos, somos amigos. Mmm, me siento tan extraña aquí. Aunque, esos dos chicos guapos que están atrás. Ay, ojalá me inviten a salir un día. Aunque, ay, es que Sabrina, pues también tiene lo suyo. Pero, ojalá que algún día me inviten a salir. Ay, ya es tan tarde y tengo tanta hambre. No he comido nada en todo el día y esta clase que no se termina y está súper aburrida. Pero bueno, ya me lo va a hacer la hora de ir a comer. Y lo padre es que voy a estar con mi nueva mejor amiga Morgana. Pollo, pollo. Vamos a palestar a las niñas estas. Ya, ya es suficiente, ya. No, aún no. Ahora sí, ya es suficiente. No, está bien, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya lo lastimaste mucho, ya. No es suficiente. Ellos parecen lo peor. Sabrina, ya cálmate, por favor. Cálmate, Sabrina, cálmate. Ya, tranquilízate. Me falta algo. No, Sabrina, ya. Basta, basta. Ay, espérate. Todo lo he puesto. Ya, tranquilízate. Ay. Bien, pero ¿quieren salir con nosotras hoy en la noche? Eh, pues... Sí, 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 sí. Sí, sí, queremos. Yo con la de lentes. No, no, yo con la de lentes. Yo te dije. Yo te dije. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, está bien. Nos vemos a las ocho, ¿eh? No falte. No, no, no. No, no, no. No vamos a faltar. ¿Se van? Como que estos muchachos le están poniendo más atención a Morgana, pero... Bueno, no importa, aquí la bruja soy yo. Vente. Vámonos, Morgana. Vámonos. ¡Guau, pollo! La verdad que tus papás se lucieron con la residencia que acaban de encontrar. Tiene todo Monterrey. Y bueno, hasta el canal de Telerrima. Ah, sí, por eso mismo la compraron para poder estar viendo el canal. Sí, sí, sí. Madadísimo. Sí, mira, ahí está el cerro de la silla. Es lo más representativo de aquí de Monterrey. A eso nos encanta la residencia. ¡Oh, pollo, en serio! Sí me gusta. Está muy guapo. La verdad que... No, no, no somos amigos. Ay, pero sí está muy guapo. Y qué grande está su casa. Y qué grande la tiene. La casa que se ve el canal de Telerrima. ¡Achis! ¿Por qué se me queda viendo tanto este vato? Si yo soy bien machín. Bien, pero bien machín. Aunque tiene algo. Tal vez es su mirada intelectual. No, no, no. ¿Y si me acerco un poco a él para romper el hielo? No, no, no. Órale, está bien padre Sí, ¿verdad? Pero ven, pasa, siéntate, ponte cómoda Gracias Oye, ¿y por qué tienes tantos videos de Beli? Es que me encantan Oye, tu cuarto más bien parece como una oficina Sí, ya sé Es que también me encanta Oye, Sabrina Durante el camino me dijiste que tenías que decirme algo ¿Qué es? Ay, amiga Mira ¿Yo creo qué? Ya ha llegado el momento de decirte ¿Quién soy yo en verdad? Pero amiga, no me asustes ¿Quién eres? Pues soy Soy una bruja ¿Una bruja? No, no puede ser No puede ser una bruja Sí, sí puedo ser una bruja Y lo soy, mírame No es cierto A ver, demuéstramelo Mira esto No puede ser Sí es Es una bruja Ahora te das cuenta de los poderes que tengo Es cuenta de quién soy Dios mío Sí Es bruja Voy a dejarme estar prendiendo y apagando la luz, por favor ¿Te gustaría tener mi poder? Pero no es malo Porque yo también lo puedo hacer Daniel ¿Qué va? Daniel, margarito, no vayas así Ábrele inmediatamente a tu hermana para que vayas a lavar los platos Sí, pa, ya voy ¿Lo ves? Yo también puedo Sí, juntas tenemos el poder Sí ¿Qué están haciendo? Diablos, nos descubrió Sí, las descubrí Y mi papá Esto no se va a quedar así Le voy a decir a mi papá, en serio Tú no le vas a decir nada a mi papá Sí le voy a decir a mi papá, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Déjalo ¿Qué es esto, Rufana? ¿Qué? No, esto no ¿Pero qué son estas cosas? Esto no se va a quedar así Le voy a decir a mi papá Tú no le vas a decir nada a nadie ¡Daniel! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Papá! Tú no le dirás nada, o no abrir ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Te he dicho que así no es! ¡Ay! ¡Es así! ¡No! 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 ¡No entiendes! ¡Así no es! ¡Esa es así! ¡No! ¡No! ¡Esa tiene dónde está el órgano! ¡Es así! ¡No! 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 ¡Así no es! ¡Es así! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mataste a tu hermano! ¿Cómo lo pudiste hacer? ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¡Ey! ¡Pero no importa! ¡Tengo tres más! Además, no te puedes ir. ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! ¡Y ellos también! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¡Bien también! ¡Hola! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, ¿también? ¿Qué estás haciendo? Editando las más buenas. ¿Las más buenas? ¿Sí? ¿Y salgo yo? No. ¿Qué? ¿Qué no salgo yo? ¿Entonces qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Eres mala! ¡Bien! ¡No ganas! ¡Bien! ¡Adiós! ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás bien? Tengo miedo. ¿Qué tú crees? Mi amiga es una bruja y me quiere matar. Levántate, no tengas miedo. Me quiere matar. Ábrima. Tú tranquila. Ayúdame. Siento algo en ti. Veo algo en ti. Es algo. Tú tienes algo. No sé. Son tus ojos. Y yo siento que usted... Son tus ojos. Yo siento que usted fue al baño y no se la voy a las manos, ¿verdad? Sí, pero no importa. Ahorita me las voy a lavar. Tú tienes el poder. O sea, tú no tienes oculto. Tal vez sí, tal vez sí pueda ayudarte. ¿Y cómo me puede ayudar? Con la ayuda de un libro. ¿Y usted lo tiene? Claro, hija. Yo nunca salgo sin él. Está un poco sucio y empolvado. Déjamelo limpio. No, no se quita. Listo, hija. Con la ayuda de este libro, tú todo lo podrás realizar. ¿Y esto me va a salvar? No, sí, con esto tienes. Cuando sea el momento, el indicado, esto te podrá ayudar. Muchas gracias. Ahora ya tienes la fuerza y el poder. ¿De verdad? A ver. ¿Era verdad? ¿Se fue? Esto sí funciona. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Pero no, 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 no. Esperan a mí, esperan a Morgana. Bueno. Ahora sí, los engañaré a los dos y los mataré. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Oye, siento algo diferente en ti. Como que te falta algo, ¿no? No, todo sigue igual. ¡Oh, no! Ahí está ella. Y está igualita a mí. ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Ya lo chupo la bruja. No, te podemos perder tiempo. Nos pueden matar. Vamos a besarnos. ¡Hasta aquí llegaste, maldita! ¡Eso te puede perderse! ¡Tú no sabes! ¡No sabes con quién te estás matiendo, maldita! ¡Déjalos en tu boca! ¡Baja de aquí! ¡Déjense! ¡Espérame, espérame, espérame! ¿Qué? Déjame quitar los lentes. ¡Ay! ¡Déjame, espérame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡El puñal! ¡El puñal! ¡Ok! ¡Le sacaré el cuchillo! ¡Amigo! ¡No te irás solo! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Yo tengo el poder! ¡No, por favor, no! ¡Te voy a acabar! ¡Ahora sí te voy a acabar! ¡No! ¡Claro que sí! ¡No, no! ¡Mira! 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 ¿Qué están regalando a la casa ya? ¿Ya viste? ¿Dónde? ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo derroté por fin! ¡El mundo será mío! ¡Escola! 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 ¡Y colorín colorado este cuento se ha acabado! ¿Les gustó la historia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estuvo muy bueno! ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Y con tanta historia me dio hambre! ¡Freddy! ¡Tú siempre tienes hambre! ¡Oye! ¡Quieren las palomitas! ¿No quieres ir por unas palomitas? ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Bueno, está bien! ¡Nos traen unas! ¡Ok! ¡Ya no te vamos a hablar! ¡Ya bien me da miedo! ¡Vente! ¡Vamos a seguir buscando apoyo! ¡Sí! ¡Pero está muy oscuro aquí a lo mejor! ¡¿Cómo lo vamos a ver?! ¡Oye! ¿Quieres que apoyo esté por aquí? ¡Pues se supone! ¡Tiene que estar! ¡Cuidado! ¡Tiene que estar! ¡Pero! ¡Ay, ágale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero! ¡Ey! ¡No me estés agarrando así! ¡Pero no te estoy agarrando! ¡Ay, no vengas! ¡Ándale, Gaby! ¡Hazme caso! Freddy, claro que no, si estás muy chiquito para mí ¡Pero! ¡Ya tengo programa! Es más, que salen alto ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Una mano peluda! ¡¿En dónde?! ¡Está allá! ¡Hay un monstruo! ¡Claro que no! ¡Están alucinando! ¡No! ¡Hay un monstruo! ¿Un monstruo? ¡Sí! ¿Un monstruo como el vampiro que está ahí abajo? ¡No! ¡No! Oye, ¿quién es el vampiro que está ahí? ¿Sí? Me acordé de una historia Una historia que me contó mi abuelo Déjenme le cuento la historia De una vez ¿Sí que saben quién es el hijo del ninja? No he escuchado Bueno, ¿y conoces al hijo del hijo del ninja? Una vez el hijo del hijo del ninja Luchó contra los lobos Luchó contra el conte Drácula también Donde él Cuentos Sí que es el hijo del ninja No he escuchado